Zumba, lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, te va a cajo a maica, bájate a tu cuntini, Zumba, eh, Zumba, ah, Toma, le toma, le toma, y le toma, y toma, le toma, le toma, le toma, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba.